¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Entre miseria, hambre y desolación, en el fango alguien plantó una flor, un tal Bolívar le dicen el libertador, el libertador. Gritos de justicia, tierra y libertad, vuelven a resonar en Sudamérica. Ha comenzado una nueva revolución, y esta vez avanza con convicción. Que no está siendo otra cosa que un golpe de Estado regional, cuyo único objetivo es expulsar a Venezuela del Mercosur. Respeto y dignidad al indígena, al indígena. Socialitario, a la privatización, no hay conas la voz. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Contra la oligarquía y el explotador. ¡Venezuela es Mercosur! ¡Venny Rodríguez, de la dignidad! Seguimos ejerciendo la presidencia pro-témpora del Mercosur hasta que se den las condiciones para el traspaso. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero también, compañeros, estamos defendiendo la integridad del Mercosur. Mucho nos ha dolido todo lo que ha ocurrido en estos últimos seis meses cuando la intolerancia frente a la diversidad política e ideológica ha llevado al Mercosur a un penoso espectáculo a nivel mundial. No sabemos la figura. Otros hablan de la suspensión. Otros hablan de un alejamiento temporal. Otros hablan de cesación. Ellos mismos no tenemos todavía certezas. No hay una sola posición en las autoridades del Mercosur. Sea suspensión, cesación, nosotros consideramos que es injusto. Por eso estamos acompañando, para que no se dañe a este espacio que se llama Mercosur. Cuando un grupo de delegados o un grupo de cancilleres pueden confabularse y torcer la voluntad de los tratados constitutivos. Eso lo hemos dejado muy claro, porque lo que se está atentando acá es directamente a los derechos de Venezuela. Pero ¿por qué Venezuela? ¿Por qué Venezuela y por qué no otro país? Tiene que ver con la intolerancia política a la diversidad ideológica en el seno de este bloque regional. Se nos ha de alguna forma reclamado que Venezuela no participa del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. No participa ni participará porque atenta contra los derechos de nuestros pueblos y avanzar y recorrer el camino de nuestros libertadores. Es lo que estamos hablando y estamos en la disposición del diálogo. Y por eso hemos venido acá. Yo sigo ejerciendo la presidencia por tiempo de Mercosur como canciller de Venezuela. Y bueno, si nos cierren la puerta, como ha dicho el presidente Maduro, nos meteremos por la ventana, nos ponemos los zapatos de goma y estaremos por la ventana. Ya la canciller Marcorro, bueno, me ha pedido que cierro allá el país anfitrión, que ella pide no participemos, que Venezuela no esté invitada. Venezuela no necesita invitación porque necesita la presidencia por tiempo de Mercosur. ¡Bravo! 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 ¡Gracias hundreda! ¡Alerta, Alerta, alerta que camina el antiimperialismo por América Latina admin! ¡Alerta, Alerta, Alerta que camina el antiimperialismo por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina el antipenialismo por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡Alerta, alerta que camina el antipenialismo por América Latina! Para defender los intereses de nuestros pueblos. Yo no sé qué intereses están detrás de todas estas actitudes que hoy nosotros hemos vivido. Queremos manifestar, como Bolivia siempre vamos a estar nosotros, del lado de la unidad, de la integración, de la hermandad, de la solidaridad. José de San Martín decía, seamos libres, lo demás no importa nada. Y aquí estamos, defendiendo la libertad, aquí estamos defendiendo la patria grande y defendiendo la independencia. No puede haber nada más sagrado que eso, no puede haber más nada por encima de esos valores supremos de dignidad de los pueblos. Bueno, aquí estamos, con ustedes también y ustedes con nosotros. Esa es la verdad de los pueblos. Y como ha dicho el canciller Choquehuanca, inspira algo de tristeza saber que unos vientos distintos pretendan imponer las dictaduras, el modelo neoliberal, el retroceso socioeconómico de nuestros pueblos, pero principalmente pretendan atentar contra la dignidad que es indoblegable de los pueblos de nuestra Sudamérica. Nosotros seguiremos de pie desde Venezuela, nosotros seguimos de pie y jamás le daremos ni un tantito así, ni al liberalismo, ni al guión desde Washington. Es el guión de los pueblos y es el guión del pueblo de Venezuela lo que nosotros defendemos también en Venezuela. Y es el guión de los pueblos de nuestra patria grande lo que nosotros seguimos levantando. Las banderas, como bien dijimos, de lo más sagrado que tienen los pueblos, como es su soberanía y su dignidad. La defensa del derecho al desarrollo, la defensa del derecho a la paz y principalmente la defensa del derecho al futuro, que es el futuro que nos pertenece a todos nosotros. Muchas gracias compañeros.